Tuya es la gloria, ti no eres un Señor, ti no eres un Señor, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria, ti no eres un Señor, ti no eres un Señor, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria Tuya es la gloria, tuya es la gloria, ti no eres un Señor, te 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 no eres un Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Toda la gloria, Señor. ¡Gracias, Señor! Jesús, levanta tu voz. Levanta tu voz esta noche y gane gracias a Él. daré gracias si tú sabes lo lindo que es declararle palabras a Él hazlo esta noche dinero lo grande que Él es lo especial que Él es para nosotros le damos a Ti la gloria Señor le damos a Ti toda la amada Dios digno eres tú Señor digno eres tú Señor porque todo es de Ti Señor todo es para Ti Señor Tú mereces toda la gloria eso es díselo una vez más Señor digno eres tú Señor digno eres tú Señor digno eres tú Señor digno eres tú Señor porque todo es de Ti y todo es para Ti tuya es la gloria por Él y más valdador de Dios You are worthy of it all From you are all things And through you are all things You deserve the glory 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 For others People who are lost People who are sad They are without future They are without salvation You and I can't say this night We can't say this We have a moment Lord We have a moment 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 In the name of Jesus 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 Father, whether it's Europe, Africa Whether it's North America United States South America We all have many relatives Scattered throughout the world But today, Lord God We just declare That the veil will be removed And every trap that the enemy has placed Will be removed as well And we shall see your glory, Lord God And we shall see your salvation Coming to existence And we shall hear it by the phone calls Whether it's by Facebook Whether it's by computer But you, Lord God Will bring people up to you Because you have stated it in your word And your word is always true We declare that today In the name of Jesus Asi is, Lord Asi is, Padre Santo Seguimos clamando esta tarde, Padre Amado Hoy, Señor Estamos agradeciéndote, Señor Que hay pueblo, Padre Amado Que se está poniendo en la brecha, Señor Para declarar salvación, Padre Amado Por todas aquellas almas, Padre Amado Que aún no te han conocido, Señor Y hay almas, Padre Santo Que te conocieron Y están todavía en el mundo, Padre Amado Y hoy en esta tarde, Padre Las llamamos el nuevo Señor Y declaramos salvación en ellas, Padre Amado En el nombre de Jesús, Señor Hay muchos familiares, Padre Amado Que le han dado la vuelta, Padre Santo Al mundo de nuevo, Padre Santo Pero hoy declaramos un retorno A tus atrios, Padre Amado Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor Hoy obligamos y decimos, Padre En el nombre de Jesús, Padre Santo Que ellos son libres nuevamente, Padre Amado Y los llamamos de nuevo, Señor A un arrepentimiento de nuevo, Padre Santo Para que puedan, Señor Ser salvos, Señor En el nombre de Jesús, Padre Amado Hoy declaramos salvación, Señor Para todos aquellos, Señor Que se han ido, Padre Amado Los llamamos, Señor Y declaramos en el nombre de Jesús Un retorno, Padre Amado Un retorno a tu casa, Padre Gracias, Señor En el nombre de Jesús, Señor Lo declaramos, Señor Proclamamos ese aliviamiento, Señor A nuestra ciudad, Señor Aliviamiento a cada iglesia A cada congregación Aliviamiento a cada hijo tuyo, Señor Cada persona que te ha recibido Como salvador, Señor Trae ese fuego, trae ese aliviamiento Así como sucedió en el libro de Hechos, Señor Donde tú llenaste a tus hijos A ciento veinte personas En el aposento alto, Señor Y tú les diste el poder Para dar testimonio De las buenas nuevas de ti, Señor Llena a tu pueblo en esta ciudad Levanta a tu iglesia en esta región Y que podamos ser luz En medio de las tinieblas Que podamos ser la sal de la tierra Como tú lo has declarado, Señor Que podamos ser luz Se unido Salmo. En el contacto Te ha recibido Que podamos ser luz Que podamos ser luz Aliviamiento Elación Amigamos tu santidad Amíbalos, amíbalos de tierra, libertad Así es, Señor, y en nombre poderoso de Jesús, Señor Adelamiento en medio de tu pueblo Si tú lo crees, hay una ofrenda de palmas fuertes, Señor De fuertes las palmas, Señor Eso es, gracias, Señor Gracias, Señor Eso es, dale fuerte, mi momento, dale fuerte, esas palmas a Él Sabiendo que Él es el que lo está haciendo, que lo va a llevar a cabo A perfección, gracias, Señor Gracias, Señor Pero nos cansamos de adorarte, de exaltarte, Señor Gracias, Señor, Jesús Gracias, Señor, Jesús Gracias, Señor Sale de tu lugar y abraza a unas cuantas personas Gracias, Señor, Jesús Gracias, Señor, Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor